Pero Mario ya tuvo mucho protagonismo, ahora es el turno de Yoshi, y qué mejor manera de iniciar que con vidas infinitas. En el último castillo, si tomas la puerta 1, llegarás a esta zona con lava. Normalmente tocar la lava te mataría instantáneamente, pero si caes en el lugar correcto durante la animación de muerte, tocarás este switch rojo, el cual tomará prioridad sobre la animación de muerte y te regresará a la vida. Pero esto se pone mejor. Internamente, el juego te quitó esa vida, por lo que en este momento estás en tu vida cero, la cual no existe. Pero si mueres de nuevo, el juego intentará ir más abajo de la vida cero, y al no poder, te dejará con 999 vidas. Lástima que esto es al final del juego.